Aquí estamos con el amigo Timu, cachero profesional. En realidad el nombre original es pelota vasca, ¿no Timu? Este deporte y nace en España, en el norte de España, en el país vasco. Sí, esta es una modalidad, bueno, no muy reconocida. Jugamos la cacha tradicional. No tenemos frontones oficiales. Bueno, en Cochabamba tenemos uno y en Sucre, pero aquí en Quillacoyo estamos practicando la cacha tradicional. Hoy en homenaje a Renberto Canelas Fuentes de este campeonato. Sí, muy agradecido con la familia, con los deportistas por la masiva concurrencia y el campeonato se está llevando adelante con mucha fortuna y en bien del deporte. Hay dos canchas aquí, aquí el público que está apoyando, allí lo vemos a Pajo también. ¿Las medallas son aquí, los trofeos allá al fondo, no? No, otros trofeos. Muy bien, ven Timu, vamos a caminar un poquito para mostrar algunos de los amigos que están acá presentes. Tú vas a tratar de identificarnos. Algún equipo que estábamos con Timu, que precisamente está con nosotros. A ver, ¿quiénes están por acá, Timu? ¿Quiénes están jugando en este momento, por ejemplo, en el campeonato de Renberto Canelas? En este momento están enfrentándose los equipos de Capinota y el otro equipo denominado Duques. ¿Los Duques? ¿Cuáles son los Duques? ¿Los de Camiseta Blanca? ¿Los de Camiseta Café? Muy bien, los Duques, los de Camiseta Café, junto al equipo de Capinota. ¿Cuántos equipos están participando en este momento? En esta categoría tenemos inscritos cinco equipos y en la categoría cuarta tenemos seis equipos. ¿Esto a qué hora va a finalizar? Esta modalidad de simple eliminación está para concluir a las cuatro de la tarde. Bueno, este es el frontón Villa Eulogia, en la zona norte de Quillacoyo se ubica, pero es más conocido por el Krakatoa, ¿no? ¿Por qué? Krakatoa es el nombre del boliche, los dueños, pero los frontones se pusieron ese nombre en honor a su mamita, Doña Eulogia. Pero más conocidos como los Krakatoa, ¿no? Krakatoa. Y vemos que aquí colindan edificios que ya están a punto de ser culminados en Quillacoyo, muy modernos, por cierto, que van a ser viviendas y que pertenecen también a la familia Krakatoa, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ellos son los que están haciendo construir, son los condominios de lujo que están haciendo terminar. Muy bien, vamos a... La familia Canela se está esponsorizando, está auspiciando esto, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a tratar de... Los hermanos de don Alberto Canela. Vamos a tratar entonces de conversar con Orlando, él es ingeniero de profesión, es el mayor de los hermanos Canelas. ¿Cómo estás, Orlando? Es el saludo que ahora tenemos con distanciamiento social. Y aprovecho la oportunidad para hacerte llegar mi palabra de sentido pésame por la partida de tu hermano, Rehumberto, que en honor a él precisamente se está realizando este campeonato. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, pues, bien, gracias. Todavía la verdad es que ha sido muy sentida la partida de mi hermano, muy prematuro. Y también, no sé qué te podría decir, ahora que ninguno de la familia y los amigos, y los amigos, y los amigos también no le esperaban eso. Él ha tenido una vida social muy amplia aquí en Quillacoyo. Y estamos muy confundidos con esta subpartida, pero, en fin... Hay que tener designación, ¿no? En fin, al final, la vida es así, podemos tenerse un principio y un final. Exactamente. Con las diferencias que uno siente hace después. Supongo que estás contento, yo estoy muy contento porque era amigo personal de tu hermano, y me siento feliz de que esta gente, haciendo deporte, lo esté recordando, ¿no? Es importante también eso. Sí. Como te decía, él tenía una vida social muy amplia, era muy trabajador y también muy deportista. Realmente con las bicicletas que tú le has traído, también he podido compartir con él. Era amante de la bicicleta, practicaba el deporte con bicicleta y también afrontó. Y todos estos amigos lo tienen en vida todavía, mi hermano, yo les agradezco por su presencia. Y qué manera, qué mejor manera de homenajear a un amigo de esta manera. Muchas gracias, Orlando. Que te vaya bien, suerte, y a cuidarse, ¿no?, del corona. Gracias. Igualmente tú.